Mira, yo vuelvo a trompar encima del compás De más que en eso tú no me pasa, ¿verdad? El título lo abrazó, yo me lo voy a tener otro Pero yo que era primera, lo hice y lo hice estaba En realidad el juego sin pagar pa' yo Este rapelito aquí siempre me clora Yo siempre lo comprofaba Y este jaterito es un par de que dais como la de la choda ¿Tú estás claro que eres mato? ¿Eres el destino y criminal? ¿Quiénes tu copaco? ¿Tú estás claro que te lleves libertad? Pero te voy a decirte que te lleves patullando ¿Tú estás claro que eres mato? A Bajetis yo le tengo respeto Pero no me voy a dejar mi rojo con boleto y con un títer Yo voy a hacer eso para mi tu nieto ¿Tú estás claro que eres así, mejor? ¿Tú estás claro que eres tan choc y nación? Para ganarme no eres capaz No tienes la actitud y tu mocha la puede pagar Ey, yo, ey, yo, ey, yo Ey, yo, ey, yo, dale Te lleves cartulando Yo es casi gritar O sea, rela En la respuesta México swepté F En ese studies Te vas a bajar Y te voy a ir de una pelea Algalo Córmate Es un pacífico de la escuela si me entiendes, esto es mi chino yo te voy a ganar porque yo mejor rimo no me voy a ganar, quiero dar mi trigo no voy a estar en el campo porque pende a los contendidos tu me entiendes, porque está así el tema que está así si no estuviera aquí y sin nada como fuera y a los canamones sobre mí tu me entiendes, es mi chino respeto a los contendidos y a los aluní y a los indígenas, es mi chino respeto al territorio de los soldados porque si, te hago la impresión porque esto es el protagonista cada uno a uno te hace plen dos sold cuando se aprende a los sitios muertos y te doy la educación esta persona es tan corteja que me traba a los alado aquí agarrado de la oreja y cada uno es tan corteja en el chupo de dos horas el que tomaba la estrada Yo, yo, yo. Vamos, es que no me voy a pengar, el tímido, para mi cama yo no voy a llegarme y voy a mamarme, y cuando voy a levantarme si se encuentra como mi especialera para mamarme. Si me entiende, ya se falta dicho, porque yo lo he dicho. Eres el único tímido, que me voy a pegar mucho, que me voy a maturísmico, confundiendo con mis malditos. El que, que es completo. Para luego tú no dejalo ir quieto. ya lo que tienes es que no me respeto porque si me lo cuento en la boca lo meto ¿entiendes? porque soy una lastrita por parte del equipo yo no me respeto no me apetece de la nueva revista ¿tú me entiendes? esta es la suficia porque maldito y listado la revista lo que produjo lo que me gusta yo no me traigo la misma letrita ¿tú me entiendes? yo soy loco porque yo soy una valla que toda valla se estoy salvando y me sale la mierda que la otra me vaya mira, pero nada me impugna en realidad soy una persona adulta maníaco, ¿tú me entiendes a una persona adulta? dice que respeto al público pero tú mismo lo escuchas tú te atraves por lo que ya tiene tú me meto el criminal mira, yo porto el instrumento a ti en esto te voy a ganar si ninguno público lo escuchas tú quieres falta de morales tú más claro que en esto yo sí le meto con el estilo yo te meto en el completo porque así tú seas mi hermano pero no me pido en el completo pero ahora me despegaba eso todo el resto me meto en el pasado tú más claro que si me meto bien en el partido del juego ya que el de el man menor pide pertenencia el diálogo te va a ir para la santa de mi defensa tú más claro que todo cuando yo sí te mato el tiro criminal cuando yo te mato tú más claro que todo lo hace ¡Vamos mis muchachos! 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 Yo no tengo que chistar, yo siento y me cago Porque para mí yo no es peor Este teléfono ya lo veo que no puedo tener soltado La mentira Digo, se está cachitiendo Porque la gente lo va a dar en la tabla Yo estoy de miedo, esto es mi intención Pero verde también Un chistito y masclado Yo soy el chistito y masclado Si yo soy el chistito, me sigo para pelear a los artistas El chismón es mi de los queolanos El chismón es mi de los queolanos El chismón es mi serachimados El chismón es el chismón El chismón es el chismón El chismón es barateado El chismón es barateado Pero origen, vaya sin se ha contestado Tú solo has arrumado, tú solo has gritado Porque no tienes palabra y por eso estás encantado Todo está en el estado, y todo está en el estado Y todo está en el estado, y todo está en el estado Maldito no ha nacido, no ha marido Y todo está en el estado, y todo está en el hijo de nosotros Pero de verdad en eso yo soy muy aflado Yo sí soy un maldito y como un crucifijo Tú te vas a perder, pero él te convierte en tu hijo Ya no quieres que tu hijo, este es el hombre que tiene ¿Sabes por qué? Te lo explico, Juan Y yo soy un crucifijo y yo no me viene Con tu crucifijo, como tu madre, tú no me vienes A todos los crucifijo, si tú no tienes Pero de verdad en eso, esto fluye por ti es de él Y por eso que yo no te comprendo Tengo un crucifijo cantando en el día tuyo, te arrepiento Yo soy un crucifijo, hagan la impresión Da la réplica, por favor, me acciones Dame un premio, para la persona Y yo me quedaré con todas estas personas Y yo me quedaré con todas estas personas Pero en realidad, todo uno me impresiona Tengo que llevar, el título lo llaman todo Y tú te vas a quedar matándome la palabra Y yo me quedaré con un crucifijo, un crucifijo, un crucifijo, un crucifijo, un crucifijo, un crucifijo Un crucifijo, 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 un El jurado, se lo dejamos al jurado Se lo dejamos al jurado Público, Arrael Desafío Público, Arrael ¡Ajá! ¡Despúbicos! ¡Arrael! ¡Uuuuuuu! ¡Mayesti! ¡Uuuuuuu! ¡Arrael! ¡Mayesti! ¡Uuuuuuu! ¡Jurado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Réplica! ¡Todo! ¡Réplica! 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 ¿A dónde está la réplica? ¡Que no la veo! ¡Réplica! ¡No! ¡Ey! ¡A la marquilla de la acción! ¡Despega! ¡Perdiste! ¡Baito en poder! 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 ¡Se va a la guerra! ¡Andrés y compañeros! ¡Después que yo no vengo! ¡Y cada tarde de los raperos! ¡Se llegan a pasar aquí! ¡Papá de Malesi! ¡Y cuando te viene! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Papá no te quiere ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papá no te quiere ya! ¡Papá no te quiere ya! ¡No te quiere! ¡No te quiere! ¡Baito en poder! ¡Baito en poder! ¡Baito en poder! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estamos metidos en meos! ¡Papá no te quiere ya! ¡Cambia, mira! ¡Se va a calentar la cerveza! Enrueda, enrueda Cal Mira Juan, 54 papel Amayeti, yo no voy a quitar la vida Hermano, a ti todo el mundo te olvida No vas a tener salida Y yo te voy a despojar hasta que el jurado lo opina Hasta que el jurismo lo opina Pero en esta batalla te mostré Que tú nos llevas vida Que te voy a eliminar hasta que el jurado te enseñe la puerta de salida Hasta que el jurado te enseñe la puerta de salida Pero por favor, mi hermano, en esto no te va más vida Tú te la tiras del jefe Y quisiste un saludo a ser sacado de los sanados jefes Esa es mentira, porque no te he hecho la bendición Tú dices escrito, no vas a improvisación Está bien, tienes que pedirme la bendición Que hoy el primero y el segundo suspende y consolación El segundo suspende y consolación Te pago en el cito de la improvisación Yo aquí te gano, represento a la nación Y aquí el tercero traigo tu traje de depresión Es mentira, ningún premio de depresión Ustedes me hicieron fin a él, no les pido perdón Pero él demostró que era una excepción Y llegué por la confianza que no tenía la razón No tenía la razón Pero en realidad, hermano, yo canto con el corazón Y eso la gente lo sabe, lo sabe toda la nación ¿Cómo me vas a ganar en esta competición? Es competición Hermano, yo no hablo de ese pero Por favor, me prenda un jacquero Me prenda un jacquero Me prenda un jacquero Me prenda un jacquero Te estoy ganando tanto que voy a hacer lo que yo quiero Te estás ganando tanto que voy a hacer lo que yo quiero Con lo que le ha creado mi hermano Yo soy rapero Para serte sincero, te estás llevando las piedras Y a ver si te metes a bachacero Es mentira, hermano Él te desconfía Me habla de las piedras como si me compran la nota, tía Esta es la excepción Y yo soy mentira Es un futuro de los grandes disfrazados de policía Es un futuro de los grandes disfrazados de policía Eso es mentira, tú llamas mentiras mía Depara, por favor, descansa Porque los periqueros como tú En esta cultura nunca van Me despido Porque yo lo consigo Gracias 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 Gracias